Los chicos de sexto grado del año pasado ganaron un viaje a Mendoza. Ese proyecto lo hizo la directora, que hoy es directora, era maestra, recién nos contaba. Y el proyecto se trataba de la remodelación o de la puesta en valor del teatro de la Escuela Isalín. Hay doblemente festejo, la verdad. Primero, que ellos ganaron el primer premio a nivel provincial. Y la segunda noticia feliz es que el gobierno de la provincia ha puesto ya la licitación. Va a salir en transcurso de dos semanas, informado por la Dirección General de Escuelas, la licitación para la remodelación del teatro de la escuela. Nos sentimos muy felices de poder venir a entregar este viaje que se han ganado y que ha demostrado el compromiso que tienen los docentes y los padres con los alumnos. Y al mismo tiempo también nos sentimos felices de que el gobernador de la provincia ya haya dispuesto este dinero de más de 4 millones de pesos para la remodelación de la obra del teatro Isalín. Recibimos la visita de gente de turismo y de patrimonio de la Nación y nos brindaron la posibilidad de elaborar este proyecto que justamente hablaba de patrimonio. Y nuestros alumnos tomaron como patrimonio de su infancia, así encabezaron el proyecto de trabajo, el recuerdo del teatro de la escuela Isalín. Entonces, bueno, el poder recuperar ese espacio en el cual se han vivido eventos y momentos específicos y muy lindos y que los papás, ex alumnos de la escuela, volcaron a nuestros chicos para poder elaborarlo. Y se realizó búsqueda de fotos, de gente que ha vivido muchas experiencias ahí, hasta de artistas locales que comenzaron su primaria en ese teatro. Y tuvimos la grata noticia de haber recibido el primer premio a nivel provincial. La verdad que muy contento porque es como que se han conjugado un montón de factores para que esto ocurriera. Porque mientras ellas presentaban, la escuela presentaba el proyecto, yo el 27 de noviembre del 2017 justamente presentaba un proyecto en el Consejo Deliberante para la remodelación del teatro de la escuela Isalín. Así que la verdad que muy satisfecho y muy contento porque se han conjugado, se han alineado los planetas para que esta obra se ejecutara. Porque en el lapso de un año ya tenemos el presupuesto, tenemos el dinero. Ahora a fines de agosto se llama licitación y acá nos comentaba la directora que en septiembre comenzarían las obras.